¡Ay! Está momento de matear. ¿Sí? ¿También se puede matear con cuarteto? No, claro que sí. ¿También? ¿También? Bueno, pero el machino tiene la música del campo, él no matea. Y es momento de matear con quien me chica. Ah, me encanta porque es una maestra escribiendo. Siempre se destacó en nuestra ciudad por tener esa sensibilidad especial para escribir. Bachi Salas. Mateamos con ella, claro. Mi nombre es Bachi Salas y quiero compartir con ustedes una historia que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Cuentan que un rey se hizo hacer un anillo con un compartimento pequeñito donde había guardado un mensaje secreto que ni siquiera él conocía. Ese mensaje era para recurrir en los momentos más tremendos de su vida. Un mensaje donde la vida misma le daría una respuesta. El momento llegó perseguido por sus enemigos, angustiado, sintiendo que su vida corría peligro. El rey abrió el compartimento, sacó el mensaje y leyó esto también pasará. Mi deseo hoy es que el mensaje no sea solo para el rey, sino para toda la humanidad. Con ese deseo les digo buenos días. Esto también pasará. Qué lindo mensaje. Qué buen mensaje, ¿no? Las buenas no queden solo para los reyes. Es un buen mensaje de Bachi. Gracias, Bachi.